Hola mis corazones, bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Hoy traigo la famosa tarta de Santiago, pero traigo la auténtica receta original de Galicia. En las redes sociales suele estar la receta de la tarta horneada solo relleno de almendras, sobre el molde. Pero la original lleva una base de masa quebrada y es la que te voy a enseñar hoy. Empezamos haciendo la masa quebrada con 250 gramos de harina de trigo, 125 gramos de mantequilla fría sin sal, cortada a dados, 30 gramos de azúcar y una pizca de sal. Con las manos bien limpias amasamos un poco lo justo para obtener una masa arenosa. ¿Ves como queda? Ahora se le añade una cucharadita de aroma de vainilla y un huevo mediano. Se vuelve a amasar para mezclar los ingredientes. Es importante no amasar en exceso la mezcla para que la mantequilla con el calor del amasado no se empiece a fundir. Al principio puede resultar pegajosa, pero luego a medida que se integra los ingredientes notarás que no se pega a las manos. Se le da forma redonda aplastando ligeramente con las manos. Se envuelve con fil transparente para evitar que la masa se reseque en el frigorífico y refrigeramos al menos durante una o dos horas. Cuando vayamos a estirar la masa añadimos un poco de harina en un papel de hornear. Ponemos encima la masa. Se espolvorea por encima con un poco de harina. Se pone otro papel de hornear encima. Con el rodillo empezamos a estirar la masa. Con el papel de horno resulta más fácil. Una vez estirada se pasa al molde elegido. Este molde es de 26 centímetros de diámetro. Es un molde desmontable. Con cuidado se cubre todo el molde. Es una masa que se acrietea y se parte muy fácilmente. Pero no te preocupes porque se junta presionando las pequeñas fisuras hasta que la masa esté lisa y sin grietas. Una vez cubierto el molde se le pasa por encima el rodillo para quitarle la masa sobrante. Se pincha con un tenedor la superficie de la masa para evitar que una vez en el horno se nos infle. Vamos a hacer ahora el relleno con 250 gramos de almendras molidas. 250 gramos de azúcar. Una cucharadita de ralladura de limón. Y media cucharadita de canela en polvo. Se liga un poco los ingredientes secos. A continuación se bate cuatro huevos grandes. Se añade la mitad. Movemos hasta que se haya integrado. Se añade el resto. Una vez integrado todo ya está listo para pasarlo al molde. Se introduce en el horno ya precalentado a 180 grados. Encendido arriba y abajo durante 45 o 50 minutos. Depende del horno. Pasado el tiempo del horneado se deja enfriar. Una vez frío se desmolda. Para la decoración se necesita una plantilla de la Cruz de Santiago. Es un símbolo de una cruz en forma de espada. La plantilla se saca por internet. En Google escribes Cruz de Santiago para imprimir y te saldrá las cruces de Santiago. Una vez imprimida la recorta. Se pone en el centro. Se decora por la superficie con azúcar glas también conocida como azúcar impalpable. Por último se retira con cuidado la Cruz de Santiago y ya tenemos lista la tarta. El día 25 de julio se suele celebrar aquí en España el día de Santiago Apóstol. En Galicia se suele consumir en el mes de julio y la primera semana de agosto. De sabor está delicioso con la masa quebrada y el sabor a almendra, canela y limón. Espero que te haya gustado. Si es la primera vez que entras en mi canal te invito a que te suscribas para no perderte ninguna de mis recetas. Suscribirte es gratis. En las ventanitas te dejo más dulces tradicionales de España. Te espero en mi próxima videoreceta.